Le platico ahora que en sesión ordinaria el Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como al presidente municipal para que en el ámbito de sus atribuciones, a través de las fuerzas de seguridad a su cargo, además de otras acciones, garanticen la paz, la seguridad y los derechos humanos de los habitantes del municipio de Aguililla, de igual forma para que se emprendan acciones de pacificación en el municipio de Buenavista, Tomatlán. El punto de acuerdo promovido por la diputada Cuquita Cabrera ha aprobado como de urgente y obvia resolución por el Pleno de la 74ta Legislatura. Destaca la necesidad de emprender acciones urgentes para restablecer de manera inmediata las vialidades y carreteras de acceso a estos municipios. De igual forma, llama a restablecer y vigilar el suministro de energía eléctrica de las comunicaciones telefónicas, así como los servicios municipales básicos, como reactivar los programas sociales federales y estatales, sobre todo a las y los más vulnerables, y generar mecanismos efectivos de denuncia que apoyen a la población. Además, exhorta al encargado del despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que tomen las acciones pertinentes en el ámbito de sus atribuciones para garantizar los derechos humanos de las y los habitantes de los municipios de Aguililla y Buenavista, así como vigilen e investiguen las posibles violaciones a los mismos que supuestamente se hayan cometido por cualquier autoridad. ¡Gracias!